¿Cómo está Patricia? Buenas tardes. El presidente de la República, Ollanta, Humala Tazo, ha llegado hasta las instalaciones de la primera brigada de aviación del ejército para recibir el cuerpo del técnico de tercera del ejército peruano, Leoncio Mendoza Mendoza, quien falleció tras una emboscada narcoterrorista en la localidad de Tutumbaru, en el distrito de Aina, San Francisco, en el valle del río Apurímac y N. El mandatario, acompañado con el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del ejército Luis Ricardo Jóbalo Ballena, presente también, así como autoridades militares de las tres instituciones castrenses. La Legión Peruana de la Guardia es la encargada, en todos los honores fúnebres que corresponden al ejército peruano, en realizar justamente este cortejo en la aviación del ejército. Es justamente la primera brigada de aviación del ejército donde se viene realizando esta actividad. Y estamos ya apreciando también el avión Antonov que ha llegado desde Masamari y que trae en el interior el cuerpo sin vida del técnico de tercera, Leoncio Mendoza, Mendoza, abatido tras un enfrentamiento con delincuentes narcoterroristas. Hecho ocurrido el 12 de diciembre a las 3 de la tarde, en circunstancias en que una patrulla del comando especial del BRAE se trasladaba como seguridad de los vehículos del hospital de campaña que participó en una acción cívica realizada en el distrito de Santa Rosa, provincia de Lamar, departamento de Ayacucho. Fueron atacados este personal militar por delincuentes narcoterroristas. También como consecuencia de este hecho resultaron 5 personas heridas, de los cuales 1 fue por herida de bala y 4 polincontusos. Posteriormente durante las operaciones militares que se realizaban en la zona de enfrentamiento cerca del centro poblado de Machente fue atacado un helicóptero FAP, en circunstancias en que se insertaba patrullas de las fuerzas especiales. Como resultado de este ataque fue herido con impacto de bala el mayor Víctor Phillip del Castillo y 6 integrantes de la patrulla con heridas leves por esquirlas. Todas estas personas ahora se encuentran recuperándose. Sin embargo, se lamenta la pérdida de Leóncio Mendoza Mendoza, técnico de tercera del ejército peruano. Acompaña al presidente de la República, el ministro de Defensa, Luis Alberto Otarola Peñaranda. Bien, entonces, en estos momentos es cargado en hombros el féretro con los restos mortales del técnico de tercera del ejército peruano, Leóncio Mendoza, abatido tras una emboscada propiciada por delincuentes narcoterroristas. Los deudos se encuentran también presentes en esta oportunidad. Elizabeth Ramos Gutiérrez es el nombre de la esposa de Leóncio Mendoza Mendoza, que deja en la ofendad a cuatro niños de nombre Luis Alberto, Giancarlo, Jessica y Caterine. A continuación, el jefe de línea procederá a rendir los honores fúnebres al técnico de tercera ejército del Perú, Leóncio Felice Mendoza Mendoza, caído en acción de armas en cumplimiento de su deber. ¡Técnico de tercera! ¡Leóncio Felice! ¡Mendoza Mendoza! ¡Mendoza! ¡Suscríbete! El escolta de la Legión Peruana de la Guardia, quien realiza los honores militares, básicamente son esta institución las que se encarga de los honores fúnebres que corresponden al ejército peruano. Muy cerca a esta escolta se encuentra el capellán de la región militar del centro, el padre José Chávez, quien va a realizar el responso fúnebre. ¡Mendoza Mendoza 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 M ¡Gracias! ¡Gracias! ...quien realiza el responso fúnebre, oraciones y plegarias dedicadas en honor al técnico de tercera, Leóncio Mendoza Mendoza, que perdiera la vida tras un enfrentamiento entre columnas narcoterroristas y efectivos del ejército. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estamos reunidos en este espacio de almas para pedir por el alma de nuestro hermano, Leóncio Felipe Mendoza Mendoza, técnico de tercera. Encomendamos al Padre Eterno y a Nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que lo tenga gozando ya de su divina presencia, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Cuando Jesús llegó a Betania, la sabiduría llevaba cuatro días enterrada. Betania listaba a poco de Jerusalén, unos tres kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo consagrará. Jesús le dijo, mi hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, hermanos, por nuestro hermano Leóncio Felipe Mendoza Mendoza, para que el Señor ya lo tenga gozando de su divina presencia. Roguemos al Señor, de lo que vivos, Señor. Por todos nuestros fieles difuntos, de nuestro glorioso ejército del Perú, roguemos al Señor, de lo que vivos, Señor. Y damos también a Jesús en esta tarde por toda la familia, por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Leóncio Felipe Mendoza Mendoza. Roguemos al Señor, de lo que vivos, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores difuntos, para que el Señor lo reciba con la claridad de su gloria, roguemos al Señor, de lo que vivos, Señor. Oremos, Dios creador y redentor nuestro, concede a tu siervo el perdón de todos sus pecados, y que por estas súplicas fraternas, alcancen de ti la misericordia que siempre desearon. Tú, que vives y reingas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el alma bendita de nuestro hermano, Leóncio Felipe Mendoza Mendoza, y todas las almas benditas del purgatorio, de nuestro glorioso ejército del Perú, que descansen en paz. Así sea. Señor Presidente, la acción litúrgica ha terminado. Ha sido el Padre José Chávez, capellán de la región militar del centro, encargado del responso fúnebre a quien se desempeñaba como técnico de tercera, Leóncio Mendoza Mendoza. Leóncio Mendoza Mendoza Mendoza. Leóncio Mendoza 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 Mendo es decir, el ejército peruano, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra presentes en esta oportunidad en el que se reciben los restos de Leóncio Mendoza, Mendoza. Se invita ahora a los deudos del técnico de tercera del ejército peruano, familiares y amigos, entre ellas la esposa de nombre Elizabeth Ramos Gutiérrez y sus cuatro hijos, para que se dirijan hacia el féretro que está cubierto con la bandera nacional. Se acerca también a unos metros el presidente de la República, Ollanta Humala, y los altos militares castrenses. Nuevamente en hombros el féretro será conducido a una movilidad para luego llevarlo hasta el cuartel general del ejército, donde también se va a realizar un velatorio y posteriormente será la familia quien lo conduzca hacia su vivienda para el día de mañana, sus restos descansen en el cementerio de Santa Rosa, en Chorrillos. Cabe mencionar que tras este hecho ocurrido en el Valle del Río Apurímac, IN, el ministro de Defensa, también presente el día de hoy, había afirmado que este tipo de emboscadas se producen debido a las represalias, en vista que se intensifican las acciones militares en las zonas del Valle del Río Apurímac, IN, para poder contrarrestar las actividades que vienen realizando las columnas en narcoterroristas. Acompaña el féretro entonces el presidente Ollanta Humala, el ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, y altos mandos militares de las tres instituciones militares. Nuevamente el capellán de la región militar del centro, José Chávez, realiza una breve plegaria antes de que sea conducido hasta el cuartel general del ejército. Como consecuencia de este hecho, cabe mencionar que resultaron heridos cinco personas más quienes se vienen recuperando de las heridas que no han sido consideradas muy graves. ¡Gracias!